Si te fijas, hace una mezcla amarilla, si me entiendes, amarilla, 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 la lijas, 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 ese polvito es lo amarillo que se está haciendo, lo lijas, lo lijas, lo lijas, todo, hasta que el polvito ese amarillo que sale, se haga completamente blanco, ahorita está saliendo amarillo todavía porque todavía el foco está sucio, ¿me entiendes? Mira, te fijas, ahí está, mira, mira, te fijas que todo esto es el del polvo que ya está mojado y se está, eso no le pasa nada a la pintura, es nada más, este, mira, cuando uses el atomizador, nunca le digas al cliente que es agua, dile que es una solución o algo, pero que no le pasa nada a la pintura, o sea, dale caché a tu trabajo, si me entiendes, dale personalidad. Mira, si me entiendes, dale propicio, si me entiendes. Gracias.